Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Virgen concebida sin pecado original. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día octavo Consideración Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento como fuente Liberalísimo Señor y Fuente de Aguas Vivas, que compadecido de mi necesidad y deseoso de comunicarte a las criaturas, eres fuente divina en el Santísimo Sacramento del Altar, al donde con vidas lleguen todos los sedientos, sin necesidad de plata u otra cosa, para beber abundantísimamente este vino sagrado y leche suavísima de tus finezas, en lo que significa, tiene lugar en esta mesa soberana los párvulos y los adultos en la virtud. Dígnate Señor, concededme que la herida de mi alma, de un santo deseo de recibirte, corra como ligero ciervo para conseguir el refrigerio, y que apagadas mis pasiones y lavadas las manchas de mis culpas, siempre viva encendida en caridad. Amén. Sí, alma mía, en el Divinísimo Sacramento está patente la fuente para la casa de David y para todos los que quieran habitar en Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasmados cielos, mirad a donde ha llegado mi delirio, me he dejado a esta fuente divina de agua viva, y mi ocupación ha sido mancharme con el barro de las cisternas disipadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa la criatura que dedicada a obsequiar a Jesús sacramentado, sea como un árbol plantado en las corrientes de estas aguas, ella llevará frutos de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ya conozco lo precioso de este don, y así frecuentemente te diré, Dios mío, dame de esta agua, para que jamás tenga sed. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se hará la súplica pidiendo a nuestro Señor lo que se desee conseguir por medio de esta novena. Oración Dios eterno y misericordioso, que obligado de tu infinita caridad, quisiste enriquecer a tu iglesia con el preciosísimo e inestimable tesoro de tu cuerpo y sangre, para ser en la Eucaristía rey que nos gobiernas, pastor que nos diriges, médico que nos sanas, maestro que nos enseñas, padre que nos amas, sol que nos alumbras, y fuente divina e inagotable de donde se derivan todas las gracias. Reconocida mi alma a tus infinitas finezas, quisiera arder en el fuego de los serafines, para derretirme en tu obsequio, y saber darte gracias, por haberte quedado en el Santísimo Sacramento, para unirte a nosotros con vínculo tan estrecho, de dulcísima caridad. O poder recompensar las injurias que recibes de tantos infieles herejes y de los malos cristianos con sus comuniones sacrilegas, o del olvido que padeces en las iglesias, donde no quieren hacer caso de vos los hombres, con quienes aseguras tienes tus delicias. Pero ya que son tan débiles y pobres mis afectos, yo os ofrezco todas las adoraciones que te tributan los bienaventurados, y las alabanzas que te dio en la tierra, y te dará en el cielo la reina de los ángeles María Santísima. Recibeme, Señor, por perpetuo esclavo tuyo, y haz que lo acredite en la reverencia con que te adoraré, y en el celo con que promueva tus cultos. Te encomiendo las necesidades en que se haya tu santa iglesia, y te pido humildemente, mires con perpetua misericordia a este tu católico reino, que tanto te ha venerado, que destruyes las herejías, conviertas a los pecadores y perfecciones a los justos. Abrid, Señor, vuestra mano liberalísima, y compadecido de todas mis necesidades temporales y espirituales, dadme el remedio que en todo necesito, para que, santificado con tu gracia, te alabe por los siglos. Amén. Himno. Oh, hostia saludable, tú que abres las puertas del cielo, préstanos tu fortaleza y tu auxilio. Cuando los enemigos estrechan el cerco, para ti, Señor, uno y trino, sea siempre la gloria eterna, que nos conceda una vida sin fin en la patria, el paraíso. Nos has dado el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oración. Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.